Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Redmi Note 11 Pro 4G. Esta es la versión 4G y lleven su nombre 4G para diferenciarlo de su hermano mayor, el Redmi Note 11 Pro 5G. Este teléfono ya lo tengo utilizando varios días, así que les puedo hacer un análisis completo de cómo va este teléfono en el día a día. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Así es amigos, esta es la versión 4G del Redmi Note 11 Pro y tiene unas características muy particulares. Primero vamos a hablar un poco acerca de su diseño. Ahí ustedes pueden estar viendo algunas imágenes. Por la parte delantera, este teléfono cuenta con un todopantalla. Tiene una pantalla de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400, es un Full HD+. Y esto nos da una densidad de 395 píxeles por pulgada. ¿Quieres saber más de la pantalla? Pues cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 360 Hz. Tiene de todo. Así que vas a poder jugar con total fluidez y normalidad sin ningún problema. Por cierto, tiene un brillo de 1200 nits, perfecto para ver debajo del sol. Y eso en la parte delantera. Ahora vamos a ver por los costados. Por el costado derecho del teléfono no vamos a encontrar absolutamente nada. Viene completamente vacío. Mientras que por el costado izquierdo del teléfono vamos a encontrar los clásicos volumen arriba, volumen abajo y botoncito de prendido, apagado, lector de huella, bloqueo y desbloqueo. Todo en uno. Y por la parte inferior lo que encontramos es la bandejita para poder poner el chip o SIM card, como tú lo llames. Tiene una bandejita para dos SIM o para una SIM y luego para una memoria micro SD. También encontramos el puerto USB tipo C, un micrófono y el altavoz. Por cierto, en la parte superior también encontramos otro altavoz junto al jack de 3.5. Así que vas a poder conectar ahí tus audífonos por cable. Y también tenemos otro micrófono. Y finalmente tenemos el puerto infrarrojo para controlar nuestra TV, aire acondicionado, equipo de sonido, etc. Por la parte trasera sí tenemos este acabado espectacular. De verdad, está bastante bonito. Esto es un acabado en cristal, pero a la misma vez mate, que no deja guardado nuestras huellas. No se ve sucio, así que bien Xiaomi sigue haciendo teléfonos así. Se ve bonito, se siente bonito. Por cierto, en los costados es acabado plano, así que se siente bastante premium a la mano. Y el peso de 202 gramos es perfecto para hacerlo sentir robusto. En el módulo de cámaras encontramos la cámara principal de 108 megapíxeles, luego un gran angular de 8 y finalmente la cámara macro de 2 megapíxeles y la cámara de profundidad también de 2 megapíxeles. Eso es todo el diseño, pero también podemos hablar acerca del sonido. Ya hablamos de la pantalla cuando estábamos hablando del diseño, pero el sonido es espectacular. Se escucha alto y además se escucha bien, ya que cuenta con doble altavoz y eso hace que cuando estés jugando vas a poder jugar de una manera muy inmersiva. Te vas a meter en el juego, ya que con estos dos altavoces te aseguro que lo vas a disfrutar. Ahí voy a dejar un clip para notar cómo se escucha. Espectacular, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que viene dentro de este teléfono. Pues este teléfono cuenta con un procesador de MediaTek, el Helio G96. A mí sí me gustan mucho los procesadores Helio G, esa serie me gusta muchísimo, ya que uno de los teléfonos que me gusta más es el Redmi Note 8 Pro, como se los dije en Instagram. Y este Redmi Note 11 Pro 4G trae la versión de Helio G96. El Redmi Note 8 Pro tenía el Helio G90T, así que es un salto. No es tan grande, pero cuando vemos el resto de componentes de este teléfono, nos damos cuenta que sí es una evolución que se va a notar. Ya que cuenta con una memoria RAM de 6 u 8 GB. La versión que yo tengo es de 8 128, pero también existe una de 6 64. Y como tiene memoria expandible, vas a poder allí dejar todo el contenido multimedia que tú quieras sin ocupar tu memoria interna. Por cierto, la GPU es la Mali G57. La lectura del almacenamiento es UFS 2.2, así que va súper rápido. No vas a tener problemas con la lectura del almacenamiento. Tiene IP53. Y la batería que lleva dentro de este teléfono es de 5000 mAh con una carga muy rápida de 67W. Esa carga es la misma que tengo en el Xiaomi 11T. Y lo han puesto al Redmi Note 11 Pro 4G. Así que vas a cargar más del 50% en 15 minutos. Esas son todas las características internas que tiene este teléfono, las más resaltantes. No necesitas saber más. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del software. El software con el que viene este teléfono es la versión de Android 11. Se queda con Android 11 aún este teléfono. Pero ya viene con la versión de MIUI 13. Así que no tengo que hablar mucho acerca de MIUI 13 en los teléfonos de Xiaomi. Porque en los videos que suelo subir te cuento absolutamente todo. Y algunos tips, trucos y funciones, actualizaciones que tienes que saberlo. Así que si no lo sabes, suscríbete en el botoncito que está allí abajo. Para seguir todo el contenido y sacar el máximo provecho a tu Redmi Note 11 Pro 4G. Y hablemos de las cámaras. Las cámaras van muy bien. Tiene una cámara principal de 108 megapíxeles que nos da resultados muy buenos. Allí ustedes pueden estar viendo los resultados. Allí pueden ver el contraluz. Incluso alguna colorización en el mar. Y al hacer zoom en 10x también. Esa es la calidad de fotografía que nos da. Pueden estar viendo también el paisaje. Y también un poco en el modo noche. Ahí ustedes pueden estar viendo una fotografía. Esta fotografía que voy a pasar es con el modo normal. Luego voy a pasarlo ahora con el modo noche. Y también voy a hacer esa misma fotografía con flash. Para que ustedes puedan ver la diferencia. Y si no les gusta utilizar el flash. Pueden utilizar también el modo pro. Y este es el resultado. De verdad que va bastante bien. Y es una cámara que puedes configurar de muchas maneras cuando sabes utilizarla. No solo tomar una fotografía. Que por cierto te van a salir muy buenas fotos. Sino que también al utilizar el modo pro. Tú vas a tener funciones que vas a sacar el máximo provecho. La gran angular es bastante buena. Y ustedes pueden estar viendo la gran angular. Va bastante bien también. La cámara macro es solamente de 2 megapíxeles. Así que no le podemos exigir más. Pero ahí va bastante bien también para este teléfono. El Redmi Note 11 Pro 4G. La cámara selfie de este teléfono es de 16 megapíxeles. Y ahí ustedes pueden estar viendo que tan buenos resultados nos da. También con el modo retrato. Se ve bastante bien. Ahí ustedes pueden ver y notar los resultados. Y también les voy a dejar una grabación. Tanto con la cámara principal. Como con la cámara selfie. Y esta es una prueba de video. Con el Redmi Note 11 Pro 4G. Ahí ustedes pueden ver la colorización. El ruido del ambiente. Y la estabilidad. Al parecer aquí la estabilidad lo estoy sintiendo bastante fluida. No la siento que vibra mucho. Y vamos a hacer una prueba a contraluz. Ahí ustedes pueden ver cómo oscurece esta parte de las plantas. Cuando hago una toma más hacia el cielo. Y esta es una prueba de video con el Redmi Note 11 Pro 4G. Recorta bastante en el modo de video. Estoy grabando a 1080. 30 cuadros por segundo. Ahí ustedes pueden ver la estabilidad. Me gusta bastante la colorización. Aquí quema bastante los cielos. Como ustedes pueden ver. Y aquí si coloriza bastante bien. Pueden escuchar también el ruido del ambiente. Y qué tal va el audio. Qué tan fluido va. Yo creo que estabiliza mucho mejor que con la cámara principal. Pero ahí vamos a ver luego en postproducción. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del rendimiento en los juegos. Ya sabemos que el procesador es el Helio G96. Con la Mali G57. Y esto a qué se traduce en nuestro día a día. Que nos va a dar muy buenos resultados. Ahí ustedes pueden estar viendo los juegos. Que yo suelo probar en este dispositivo. El Dazzero. No hay ningún problema. Es un juego bastante básico. El Crash va sumamente bien. El Asphalt 9. Ustedes pueden estar viendo que no hay ninguna caída de frames. Va muy fluido. También he jugado el Free Fire. Qué les puedo decir. Va bastante bien. Y ahora el reto más grande de todos los teléfonos. El Genshin Impact. Que es un juego bastante pesado. De más de 14 GB. Ustedes pueden estar viendo que se juega con total fluidez. En muy buenos gráficos. No necesitas más. Pero no todo es perfección en el Redmi Note 11 Pro. Aunque no tiene que ver mucho con el teléfono en sí. Sino con la protección que lo han puesto en la pantalla. Con esta mica de plástico con la que viene. Ya que ahí ustedes pueden estar viendo la imagen. Lo hace ver un poco granulado. Lo hace ver mucho ruido en la imagen. Y esto no es de la pantalla en sí. Sino es el protector que viene. Ahí ustedes pueden estar viendo la imagen. Alrededor de la cámara nos deja un espacio en el que se puede ver la pantalla completa. Y en la pantalla. Y no se ve ese efecto de ruido en la imagen. Sino que solamente es del protector en la pantalla. Así que si tú tienes este teléfono y ves que tu pantalla está así. Quítale el protector. Yo no lo voy a quitar porque es un teléfono prestado. Pero si tú lo tienes. Quítalo y pon tu propio protector de pantalla. Que tu teléfono lo va a agradecer. Si quieres un celular para juegos. Con un diseño espectacular. Cámara de 108 megapíxeles. Con una pantalla AMOLED. Sonido estéreo. Por cierto. Pantalla de 120 Hz. Con una respuesta táctil de 395. Espectacular para juegos. Este es el teléfono que debes tener. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G. Va bien en todo. Es bastante balanceado. Ahora si quieres la versión 5G. También puedes ir a la versión 5G. Desafortunadamente no hemos podido probar la versión 5G. Pero aquí también tengo el hermano menor. El Redmi Note 11 normal. Que va bastante bien con la última actualización que tuvo. Y también utilizando la Gcam. Va genial. Si no has visto esos videos. Te estás perdiendo mucho contenido por no suscribirte. Y no tengo nada más que decir. Si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Porque los siguientes videos te van a gustar. Y si no estás suscrito te lo vas a perder. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda yo soy Fer Zavala. Bye bye.